Visión Informativa Adriana Flores, gracias por estar esta noche con nosotros, Secretaria de Hacienda. Gracias como siempre por tu hospitalidad y la oportunidad de platicar sobre estas tareas que suenan a veces muy oscas para la población. Necesarias, porque no habría avance sin la recaudación de impuestos y sé que se ha hecho un gran esfuerzo para ello. Así es, fíjate que cuando llegamos nosotros encontramos las áreas encargadas de hacer estos trabajos un poquito desarticuladas. Entonces nosotros nos empeñamos en encontrar cómo reorganizar al personal, no hemos tenido prácticamente ningún despido, y reorganizar los puntos de cobro. Después de eso vimos que teníamos que hacerlo por internet, teníamos que hacerlo con todas las facilidades que ya la sociedad moderna nos requiere. De tal forma que ahorita estamos cobrando en efectivo por internet en los módulos, unos que ahorita les vamos a platicar y a lo mejor se los podemos presentar acá, que les llamamos kioscos, en donde las personas pueden ir y ahí mismo pueden pagar con tarjeta de crédito, con efectivo o de alguna otra forma. Pero también ahí en esos kioscos tienen todos los servicios. Por ejemplo, hay algunas, tenemos a veces que pedir una constancia de no adeudo en Hacienda, ahí lo pedimos, no tiene costo, pero ahí se pide y se da también con la contabilidad. En los módulos se pide esta cosa que nos piden cuando vamos a entrar a trabajar, que es una constancia que no tenemos antecedentes, ahí no lo dan. También en los módulos se está dando. En los módulos, antecedentes no penales, así les llamamos, también hay. Antes se hacía en la procuraduría, nada más. Solo en la procuraduría, entonces aquí con nosotros ya se paga, todavía no emitimos, pero estamos en proceso de hacerlo. Pero entonces ya llego a la procuraduría con mi comprobante y me voy. Ya no tengo que hacer cola, a ver que me paguen. Y también lo de movilidad y transporte, desde luego. Que ese es uno de los grandes temas, porque bueno, hay multas, hay recargos. Todo. Es permanente, ¿no? Todo lo vamos a poder pagar en esos módulos, pero también por internet. Terminar el trámite en internet. No es de que yo voy a imprimir mi formato y de ahí voy a pagar. Si tengo la facilidad de hacerlo, hago el pago directamente por internet. Entonces, bueno, con todo esto, con todas estas medidas y también unas políticas de descuentos a las personas que por alguna causa, a veces hasta por ignorancia, no cubrieron sus pagos a tiempo, hemos recaudado, hemos incrementado la recaudación de más o menos 800 millones que teníamos en 2009, que se tenían en 2009, a 1.877 millones de pesos de recursos propios. Nosotros le llamamos esfuerzo recaudatorio porque no significa incrementos en los impuestos, sino es mejorar tus técnicas y eso nos da mucha satisfacción. Para poder cobrar más, para poder recaudar más. Y no aumentar las tarifas. No solo eso, en 2009 se tenía tenencia y como ustedes saben, en Morelos no la hay. Entonces, la verdad es que los compañeros de la subsecretaría de ingresos, que son los directamente encargados de esto, han sido muy creativos. Pero debe serlo porque eso sí nos hizo un hueco fuerte. A la administración sí nos hizo un hueco fuerte. Pues alrededor de 300 millones de pesos es lo que significaba la recaudación por tenencia. Pues estamos viviendo así con esto y, bueno, pues es una otra ventaja para los morelenses. ¿Cómo ampliar que mayor grupo de personas pague impuestos? Nosotros, como estamos ahorita, es justo facilitándoles, facilitándoles la manera de llegar, encontrar si así lo queremos una ayuda de una persona o todo por internet. Hay todavía las dos necesidades. Es mentira que ya vamos a cerrar toda la atención personalizada. Y también es cierto que, por ejemplo, las empresas prefieren lo otro. Nosotros en Morelos tenemos dos impuestos básicos. El impuesto sobre nómina o prestación de servicios profesionales y el de hospedaje. ¿2.5 es ahora? Es el 2 en nómina y el 3 en hospedaje. Y esas básicamente son cubiertas por personas y todos, pues, por personas con actividad empresarial. Por lo tanto, facilitarles que ellos puedan pagar de cualquier forma. También tenemos pequeños, no sé, misceláneas o esto, que van a pagar su impuesto del 2% en efectivo, como les decía, con tarjeta de crédito a estos puntos de cobro. Dentro de toda la serie de descuentos, multas y recargos que hay, tengo entendido que hay casi un 90%. ¿En qué tipo de servicios estaríamos hablando? Bueno, por ejemplo, estos que son nuestros principales impuestos, que es el de nómina, en el impuesto de hospedaje, que es el que pagan... Ese de 3%. Pues, no lo pagan los hoteles, sino lo pagan los turistas. Que se hospedan en los hoteles. Que se hospedan en los hoteles. Los balnearios tienen un impuesto chiquitito, pero también algunos estaban en impago y se están acercando con nosotros. Ahorita no tendrían recargos ni multas. Entonces, es muy importante que lo aprovechen, Gina. Tenemos el de loterías, tenemos adquisición de autos usados, que también es muy importante para algún tipo de trabajador. Por ejemplo, los taxistas. Ellos con más frecuencia que los que no nos dedicamos a eso, cambian de vehículo. Entonces, a lo mejor cambiaron de un vehículo hace dos años y no cubrieron esto, sus obligaciones. En espectáculos, en diversiones, la tenencia antigua, o sea, hasta que hubo en el 2011, hay personas que no la cubrieron. Es un impuesto federal, fue un impuesto federal. Y se tiene que pagar lo que se deba. Sí, pero a veces, o seguramente ahorita por los años transcurridos, ya es más lo que voy a pagar precisamente por recargos y por multas. Y llegan las personas y me dicen, no, es que mi coche cuesta ocho mil pesos. Y es viejísimo. Y me están cobrando seis mil de... Entonces, bueno, es el momento. Y los derechos de la piba, fíjate. Nosotros damos, como Estado, damos el servicio de la policía industrial y bancaria, que es muy buena e incluso siempre tenemos gente esperando ese servicio. Y control vehicular en general. Pero bueno, en general, hemos avanzado con este esfuerzo. Yo pienso que muchísimo. Vamos bien. Estamos muy ordenados. Vamos con finanzas sanas. Los invitamos que vayan también a nuestros módulos. Tenemos uno en la Casa Morelos. Tenemos dos en movilidad y transporte. Dos en la Procuraduría. En Jutepec y en, perdóname, en Jojutla. Y en Cuautla, en las presidencias municipales. Tendremos otros diez más. Por el momento tenemos ya diez. Hay que aprovechar los que hay. Y sobre todo hay que aprovechar esos descuentos que hay en este momento. En multas, en recargos, casi del 90%. Esto es algo que en verdad hay que aprovechar. Sí, por favor, los esperamos en nuestras instalaciones. Con muchísimo gusto. Secretaria, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche. Gracias también a ti, Gina. Gracias. Gracias a todos. Hacemos una pausa y volvemos. Visión Informativa. Gracias.